¿Cuál es la importancia del teatro griego? La importancia del teatro griego radica en la concepción tan profunda que tenía esta civilización sobre este arte. Fue en esta época cuando se construyeron los primeros edificios que eran específicamente para ver teatro. Estos teatros estaban pensados para alojar a muchas personas. Algunos llegaron a tener capacidad para albergar a más de 10.000 personas. Así que su arquitectura estaba planeada de tal manera que se pudieran aprovechar recursos naturales como la luz y la acústica para que todos los espectadores pudieran disfrutar de las obras. En la actualidad se conserva uno de ellos, el Teatro Epidauro. En aquella época se realizaban festivales de teatro dos veces al año y todas las personas podían asistir gratuitamente. Para los griegos el teatro era más que un simple entretenimiento, era motivo de aprendizaje. Sus obras contaban lecciones sobre su sociedad y sobre las leidades que adoraban. Aunque fue muchos años después cuando se profundizó en las características del actor, en esta época los actores eran importantes y poseían sus propias bases a las cuales se regían para interpretar a sus personajes. Los actores en esta época eran solamente hombres, se apoyaban en la utilización de máscaras, ropas y zapatos altos llamados coturnos para representar a diversos personajes, entre ellos los femeninos. Sin embargo, la verdadera importancia de este teatro fue la palabra, es decir, el texto, las obras de gran calidad literaria que crearon. Una persona relevante para esta época es, sin lugar a dudas, Aristóteles, quien en su obra llamada La Poética estableció las bases para la creación no solo de teatro, sino de arte en general. En resumen, el teatro griego es importante porque en él se sentaron las bases para todos los movimientos teatrales que surgieron después.